Si los costarricenses cumplen con los requisitos para votar, las próximas elecciones municipales les serán trascendentales. Aquellos ciudadanos que deseen ejercer su derecho al sufragio el próximo febrero deben cumplir con los siguientes requisitos. Ser ciudadano activo, tener su cédula de identidad en buen estado, verificar su centro de votación de previo a las elecciones por los diferentes medios que el tribunal ofrece. Una vez que esté seguro que haya cumplido con los requisitos, puede acercarse el domingo 7 de febrero al centro de votación designado entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, jornada continua, para poder en este lapso ejercer su derecho al voto. Upala es un cantón que pertenece a la provincia de Alajuela. Actualmente tiene una población de 50,464 habitantes. Tomando como punto de comparación los datos aportados por el fichero cantonal 2010, Upala presenta mejoras sustanciales en la evaluación de algunos de sus indicadores. Es reconocible una importante subida de posición con respecto al índice de desarrollo humano, pasando del lugar 73 al 59. Igualmente, con relación al índice sobre equidad en términos de género, el cantón de Upala mejora las oportunidades para las mujeres, pasando del lugar 70 al 56. Sin embargo, en cuanto a sus características de competitividad, sus indicadores lo ubican negativamente en la posición 74. Finalmente, este cantón alajuelense se mantiene en un nivel de pobreza con puntuaciones muy adversas. Por primera vez, a nivel nacional podemos salir el próximo febrero a elegir los gobernantes a nivel cantonal en nuestro país. Es fundamental que usted y yo salgamos a escoger los mejores líderes y lideresas que existen en nuestras comunidades. ¿Por qué? Necesitamos gobiernos locales adecuados a lo que Costa Rica se merece. Queremos mejor organización, más responsabilidad, honestidad y eficiencia en el trabajo. ¡Vamos todos a votar! En la última elección municipal, solo el 35% de los electores de Upala concurrió a las urnas. Se estima que en febrero de 2016 el cantón contará con un padrón de 26.269 electores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!